Subir a la cordillera para esquiar se ha transformado en una actividad familiar, colectiva y son precisamente todas estas personas que llegan hasta los centros invernales quienes los repletan todos los fines de semana. Bueno, en este marco se desarrolló el primer campeonato de ascenso en Muro de Hielo, una actividad única en nuestro país y esto ocurrió en La Palma. A sólo 50 kilómetros de Santiago podemos encontrarnos con los centros de esquí más prestigiosos de nuestro país. Una entretenida alternativa para quienes no se pueden ir lejos de Santiago y quieren realizar deportes. Familias completas han decidido hacer de La Palma su sitio favorito para practicar el deporte blanco y pasar un momento grato. Los niños son los que más disfrutan con este panorama. Sí, familia, desde hace harto tiempo. ¿Niños años por qué? Todos esquían, sí. La mayor que ya tiene seis años, ya entrena y de ahí para abajo. La que tiene cuatro, el que tiene dos. Sí, un buen lugar para ir a familia. Buenísimo, buenísimo. La niña está súper rica y los días están espectaculares. Esta temporada los consejos de autocuidado y responsabilidad han sido protagonistas. Sí, para nosotros es súper importante. La Palma es un centro familiar que está orientado al público chileno. Por lo tanto, el que la familia venga y disfrute de la montaña y de la Palma de forma segura, para nosotros es súper importante. Por eso que nosotros somos precursores de varias de las campañas de autocuidado. La campaña de Usa Casco, por dar un ejemplo. La campaña de Esquí Seguro, Familia Feliz. Y tenemos una última campaña que lanzamos este año de Tú eres responsable, Esquí Seguro. Que básicamente lo que tratamos de inculcar es que el esquiador conozca la montaña, conozca sus propias limitaciones, se interiorice lo que es el reglamento del esquiador y pueda esquiar de forma segura en las pistas de acuerdo a su nivel. Este fin de semana se realizó el primer campeonato de escalada en hielo en nuestro país. Esta disciplina es común en centros de esquí en Europa y Estados Unidos. Consiste en mezclar el ascenso en muro tradicional, junto a una pared de hielo de 15 metros y troncos posicionados como obstáculos. Bueno, ese ha sido un tema bien complicado. Se hace una muralla con bloques del hielo y después se hace todo un sistema de regadío para que quede un poco corriendo agua sobre esto cuatro semanas hasta que logramos una pared sólida de hielo. Justamente aquí los muros son muy verticales o extraplomados, entonces es más difícil. Esto es para gente que ya ha estado entrenando, ya ha estado escalando. A menos de dos horas de Santiago, existen centros perfectos para esquiar y hacer vida en familia. La temporada de nieve se extenderá hasta fines de septiembre, por lo que aún hay tiempo para subir. ¡Qué buen panorama! Vamos a seguir revisando informaciones que marcan tendencia en todo el mundo, como esta. ¡Gracias! ¡Gracias!